El Reborn, el mundo desde México. Bielorrusia es un país integrado de hermosos paisajes creados por bosques, lagos y pantanos, pero también es una nación que fue señalada como una bastión de la tiranía. Desde la Segunda Guerra Mundial, Bielorrusia, llamada antiguamente la Rusia Blanca, sufrió de invasión y muerte al ser el primer blanco de la Alemania nazi. Se estima que entre 2 y 3 millones de personas murieron o fueron asesinadas a causa de la guerra, mientras que la población jodía fue devastada durante el holocausto. En 1991, la Rusia Blanca se independizó de la Unión Soviética. Tres años después, se estaría eligiendo al actual presidente Alexander Lukashenko, quien, tras largos años en el poder, es fuertemente señalado como un dictador, debido a que su gobierno está envuelto en irregularidades, corrupción y algunos países occidentales lo acusan de violar los derechos humanos. El país tiene una población de casi 10 millones de habitantes, quienes practican el idioma bielorruso y como religión el cristianismo ortodoxo. La economía gira alrededor de las importaciones del petróleo de Rusia, aunque una de sus fuertes actividades es la fabricación y exportación de tractores. Te invitamos a seguir explorando este complejo y atractivo país en nuestras secciones de El Mundo Semanal. Para Blue Report, Andrea Pérez.